La capital de Entre Ríos, Paraná, fue escenario del fin de la primera etapa de las 1000 Millas Sport en la noche del miércoles. Los casi 500 kilómetros iniciales se cumplieron sin inconvenientes, salvo la lluvia, para los pilotos, y paulatinamente fueron llegando al centro de la ciudad los casi 100 autos. Fue bastante complicado porque traíamos una tormenta terrible desde Buenos Aires, no se veía nada los primeros 300 kilómetros, pero bueno, todos llegamos, creo que la gran mayoría llegamos bien. No hubo inconvenientes en realidad. No, no hubo inconvenientes, pero no se veía nada los primeros 300 kilómetros. No nos podemos quejar demasiado, el auto relativamente bien, hicimos unas cuantas macanas, como siempre, la lluvia, pero estamos contentos, todo bien. Los primeros 500 kilómetros, muy linda la etapa, un camino que yo no conocía, él había hecho las primeras 1000 Millas, yo no las había hecho, las otras 3 sí, pero no estaba dentro del plano este. Muy linda carrera, lo que pasa es que lluvia absolutamente todo el camino, y nos complicaba bastante porque como no tenemos ningún tipo de capote ni nada, tener los papeles, llevar los cronómetros y todo, bastante difícil, pero... ¿En general no hubo inconvenientes? No, ningún inconveniente. Volatinamente se vienen llevando los preparativos para la segunda etapa del Rally, las 1000 Millas Sport. Quizá esta es la más importante, se recorren de aquí a Córdoba, 640 kilómetros. Bueno, dado que hay un hermoso día de sol, pensamos recuperar y pasar a la punta. 640 kilómetros que incluyen también una etapa de velocidad, creo, ¿no? Hay velocidad en el autódromo, hay otros eventos, chincana, pero va a ser un día duro para el Guaira. Gracias.